Este jueves por la tarde comienza a remitir el temporal marítimo en las costas gallegas y cantábricas. Tendremos ambiente estable, seco y soledad y las temperaturas subirán. En el Meteosat podemos ver esas nubes bajas, brumas y nieblas matinales esta mañana en la meseta, más abundantes en Castilla y León, pero también en puntos de Galicia, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y el norte de Extremadura, cielos más despejados en el resto de la península y Baleares. En Canarias cielos nubosos en las islas occidentales y ambiente variable en Lanzarote y en Fuerteventura. Y en el mapa de superficie podemos ver cómo el anticiclón domina la situación dejándonos ese ambiente estable que favorecerá la formación de nieblas pero ya menos densas, además viento de levante soplando en el área del estrecho. Este jueves tenemos esos avisos naranjas por fuerte oleaje en las costas del norte, se esperan olas de 7 u 8 metros de altura en el litoral coruñés y en la mariña lucense y olas de 4 a 7 metros en el resto de Galicia y de las comunidades cantábricas. Y a partir de las 5 de la tarde ese fuerte temporal marítimo irá perdiendo fuerza por lo que los avisos naranjas pasarán a ser amarillos. Además el viento de levante sopla con fuerza 7 en el área del estrecho. Y el jueves por la tarde cielos poco nubosos, solos prácticamente despejados salvo algunas nubes bajas persistentes en las cuencas del Duero, del Tajo y del Guadiana. Y en Canarias cielos nubosos o con intervalos de nubes en las islas occidentales que podrían dejar allí alguna lluvia débil. El jueves las temperaturas suben en muchos puntos de la península y de las islas canarias sobre todo en el suroeste y en puntos del extremo norte y se mantienen sin cambios o bajan ligeramente en el área mediterránea y en el litoral asturiano. Tendremos una máxima de 23 grados en Badajoz, 26 en Huelva, 27 en Sevilla o estos 25 en las palmas de Gran Canaria. El viernes por la mañana amaneceremos con esas nubes bajas, brumas y nieblas matinales en Galicia y en la meseta norte. También algún intervalo de nubes bajas en el entorno del mar de Alborán y en las islas canarias occidentales que podrían dejar alguna precipitación débil. Además no se descarta la llegada de Calimas al archipiélago canario y también al área mediterránea. En el resto de la península cielos prácticamente despejados con algunos intervalos de nubes altas en Andalucía. Y ya el viernes por la tarde tendremos cielos poco nubosos prácticamente despejados salvo algunas nubes bajas persistentes en la cuenca del Duero. El viernes suben las temperaturas en la mayor parte de la península y de Canarias sobre todo en puntos del centro y del noreste peninsular. En el archipiélago canario subirán especialmente en las islas orientales. Y este viernes tendremos una máxima de 25 grados en Badajoz, 28 en Sevilla, 19 en Madrid, 24 en Palma o estos 26 en las palmas de Gran Canaria. Y esto es todo. Si desean más información ya saben pueden consultar nuestra página web. ¡Gracias!